En la unidad habitacional La Selva, en Iztapalapa, se vive con miedo. Desde diciembre pasado un grupo de jóvenes ajenos al complejo se adueñaron de los accesos y la mayoría de las veces consumen drogas y alcohol en las casetas, en las que hasta hace unos meses aún había vigilancia privada. Un vecino que lleva viviendo ahí siete años quien, por motivos de seguridad se reservó su identidad dijo a este diario que si bien ya no había vigilancia privada, desde hace más de un año, tampoco ocurre el ingreso de la policía capitalina para vigilar la unidad. En la colonia Presidentes de México, el grupo que se adueñó de los accesos está conformado por cerca de 15 jóvenes, quienes están enterados en todo momento de quien entra y sale, lo que provoca temor en los vecinos pues podrían ser víctimas de robo en sus propiedades. En diciembre la alcaldesa Clara Brugada lamentó que en esta demarcación se tienen apenas 187 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que otras como Cuauhtémoc tienen 997 uniformados por cada 100.000 habitantes. Lo que deja al oriente de la capital con menor vigilancia. Consultada al respecto sobre la situación de esta unidad. La alcaldesa señaló que ella tenía información de que ya se permitía el acceso de la policía al complejo, lo cual fue desmentido por el vecino que denunció la situación que priva en su entorno. Según datos mencionados por Brugada, en diciembre en Iztapalapa delitos como el homicidio doloso pasaron de 9 por cada 100.000 habitantes a 15 por cada 100.000 habitantes, superando la tasa promedio de la ciudad. Ante la situación que impera en la selva, la alcaldesa llamó a los vecinos a que se acerquen al gobierno para poder encontrar solución y sobre todo se tenga presencia permanente en esta unidad.